Eh, 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 eh 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 Ahora que hablamos de gente miedosa De mi chamaca les pide una cosa Oh no! Tiene miedo de ir al baile No, vaya a ser que yo la jale Eh, 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 eh Eh, 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 eh A duras penas vino esta noche Para volver a las doce de la noche Oh no! Tiene miedo de ir al baile No, vaya a ser que yo la jale Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡Ok! ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¡Sí! ¡Qué bueno! Quiero que griten todos después de mí esto a todas las chicas miedosas. ¡Viene! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos a hacerlo ahora una vez más. Pero ahora con Guáramo y Pepina. ¡Viene todo mundo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bravo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh. Yo ya no vuelvo a ver esa mocosa. Por ser tan cursa y presa y vanidosa ¡Oh no! Tiene miedo de ir al baile No, vaya a ser que yo la agarre ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Super Lomas! ¡Super Lomas! ¡Eh! ¡Eh!